de la cárcel en la que está recluido por abusar de sus hijas. La hermana de Jenny Rivera, Rosy, asegura estar con el corazón abierto y esto dijo al respecto. No me hace ni bien ni mal, él no tiene que estar en la cárcel para que yo esté bien, yo quiero que él también sea restaurado. Apeló el caso en octubre del 2012 o incluso unos meses antes de que se fuera Jenny y no se le dio, o sea el juez dijo no, no es tiempo y no, es muy difícil apelar un caso y ganarlo, por eso digo que se me hace raro, no creo que sea verdad, pero si lo es, lo es y lo acepto. Rosy asegura no temer por su vida o integridad e incluso le gustaría acercarse al exesposo de Jenny Rivera. No, para mí no, créeme que no, incluso me gustaría hablar con él. Pues que borró mi cuenta nueva, que una idea loquísima, yo hago conferencias para levantar a los que son abusados sexualmente y qué tal si hace una conferencia conmigo y no sé, es algo loco, pero yo lo haría, incluso tal vez nunca se hará, pero yo le diría que yo me pararía en un lugar con él, como la víctima, el victimario, como la abusada, el abusador y decir somos iguales, aquí Dios perdona a todo y a todos y que no le tengo ningún odio, incluso creo que sería un muy buen mensaje para todo el mundo. Para intrusos, Jonathan Barajas. Oye, pues qué buena gente mi Rosy, pero mejor que se quede adentro y mejor que no anden haciendo amistad, porque bastante daño les hizo, ¿eh? Imagínate tú que, a ver, en Estados Unidos cada que sucede este tipo de cosas y ya los tienen catalogados y les ponen... Sexo offender. Sí, o pedófilo, entonces los tienen muy localizados, él no podría andar dando conferencias tampoco, así de... ¿Y de qué va a dar conferencia ese bueno para nada? No, ¿que lo quiere llevar Rosy? No, 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 no. O sea, no, 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 no. Es una burla para las... Sí, no, y aparte uno es un hombre que es capaz de violar a una hija y más... A su hija, a su hija. Su hija y a su coñeto. No tiene perdón ese... Ahí iba a decir una mala palabra, pero... Pues hemos dicho tantas en este programa que una mamá no importa. Por eso. Y aquí nos llevas a la conferencia para que al final las señoras les aplaudan porque dio la conferencia. No, 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 no. ¿Y el arrepentimiento? No, no hay cero nada. No, además, a ver...